Tenemos, como siempre, ganas de escuchar buena música el fin de semana, así que prestamos atención a esto que trae Alejo, que es la agenda, ¿no, musical? Y si tenés ganas de escuchar buena música, una de las propuestas, de hecho, yo la compré, voy a estar ahí, es Aerosmith, sí, la banda que viene de los Estados Unidos, propiamente de Boston. Los chicos malos de Boston van a estar presentándose esta noche en el Estadio Ciudad de La Plata. Con unos dientes. Con dientes, pero con dos dientes nuevos. ¿Por qué me pregunta esto, Claudia? Porque Steven Tyler, el bocón más grande del rock and roll, sí, yo creo que un poco más grande que Mick Jagger, en lo que tiene que ver con tamaño de boca, estuvo en Paraguay, dos días antes de tener que hacer su presentación, se cayó en la ducha, o al menos eso dicen, y terminó con una ceja cortada, labio cortado y dos dientes menos. Yo no lo creo. Se tomó un avión, se fue a los Estados Unidos. Se tomó más que un avión, creo. Pero no lo podemos decir. Se cambió los dos dientes, se arregló las cortes y se volvió a presentar en Paraguay. Estás viendo imágenes propiamente del show que dio 36 horas después de romperse dos dientes. Lo que se dice un profesional. Lo que se dice un profesional que con 63 años y más de 40 años de carrera, esos son los que tiene este grupo que fue formado en 1970, se le anima absolutamente a todo y además todas las críticas del recital dicen que estuvo genial y con toda su magia arriba de los escenarios de asunción. Así que esta noche, los chicos malos de Boston, él y Joe Perry, que son las dos figuras, van a estar en el Estadio Ciudad de la Plata dando un recital seguramente inolvidable. Pero si no te interesa Aerosmith o no llegaste a conseguir entradas, tenés otras opciones. Como por ejemplo, la de una de las guitarras más dúctiles de la Argentina, Luis Salinas, que va a estar presentándose y va a estar dando un doble show, Luis Salinas. Va a estar esta noche en el Teatro de la UOM, en la Avenida Ilia de San Justo. Y mañana sábado, cambia de rumbo. Va a estar en el Auditorium de San Isidro, en la Avenida del Libertador, 16138. Pasamos de Luis Salinas a una joven y muy buena banda del rock nacional, estamos hablando de Estelares, que va a estar presentándose también este fin de semana. Así, efectivamente, la banda preferida de Gabriela Radice, me aclara acá, Juanca Fernández, van a estar en el Niceto, en el Club Niceto. Vuelven a este club después de dar una gira por todo el país. Van a estar no solamente recordando los clásicos de sus 15 años de trayectoria, sino también presentando nuevos videos, se llama Máscaras. Y cambiamos las imágenes nuevamente para ver a la planadora del rock. Sí, estos que son tres, pero que suenan como mil y que van a estar volviendo. En realidad, un teatro que le sienta muy bien, el Teatro de Flores. Ahí van a estar presentándose los muchachos de Divididos, hoy y mañana a las 19.